Un rumor en la ciudad y por lo alrededor de la encuesta de la policía que el domingo amanecer lunes apareció supuestamente 80 gramos de droga en el destacamento de la policía nacional. Nosotros quisiéramos hacer un llamado al procurador del ministerio público de Payá a buscar los casos y investigar los casos que sucedan. Un llamado también a la Dirección Nacional de la DNCD que envíe a Moca una comisión para que investigue este rumor. Eso no puede suceder en Moca, que rumores como lo que están ocurriendo en estos momentos de encontrar 80 gramos de droga en las cerdas del destacamento de la policía de Moca. Eso debe pasar a la historia. ¿Cómo vamos a permitir eso? ¿Y nuestra sociedad? ¿Qué mensaje le enviamos a la sociedad, a nuestros jóvenes y que se les informe al pueblo de Moca? Si es verdad que pasó eso o si no fue verdad que diga que no pasó. Entonces se debe investigar porque esto no puede estar pasando en un destacamento policial donde están ellos para controlar el tráfico de droga y que en el mismo destacamento se esté vendiendo droga en una acera del municipio de Moca.